El infierno de la esclavitud y los abusos sexuales terminó para 14 niños que fueron liberados por el ejército en Colombia. Los menores y sus familiares estaban en poder de narcotraficantes que los obligaban a trabajar y a cometer delitos. Además violaban a niñas y mujeres. Los malhechores fueron capturados gracias a dos de las víctimas que lograron escapar.